El IDEAM emitió una alerta temprana desde hace más de un mes de la llegada de la segunda temporada de lluvias con precipitaciones por encima de lo normal. Este estado climático ya se está viviendo en gran parte del país, por eso tome nota y esté preparado para afrontar las inclemencias del clima. Primera recomendación, los alcaldes deben conocer sus zonas de riesgo. Ya ellos deben saber cuáles son sus zonas de alto riesgo en cuanto a los deslizamientos, por ejemplo, que se presentan en zonas montañosas. Los planes de contingencia de cada municipio deberán ser realistas y eficaces. Pero, ¿qué puede hacer cualquier ciudadano para estar preparado por posibles emergencias por las lluvias? Deben estar enterados del plan de emergencias que ha establecido el Comité de Emergencias de cada municipio. Hay que tener previsto un lugar seguro donde pueda, por ejemplo, alojarse en caso de una inundación. Hay que tener en cuenta que no se deben arrojar por ningún motivo a los lechos de los ríos elementos que lo que hace es que eso aumenta la sedimentación. Y con lluvias muy fuertes, uno de los temas es que puede, en un caso dado, romper, por ejemplo, los diques, que son cosas que nos sucedieron en la ola de lluvias, en la temporada de lluvias pasadas. Si las personas observan represamientos, hay que hacer una advertencia al comité, a los vecinos, a la alcaldía, a la defensa civil, porque cuando uno observa represamientos en los ríos, eso es una señal de que puede haber aguas arriba, algunos elementos que estén obstruyendo y eso puede hacer que se presente una inundación repentina. Hay que conocer también las señales de alarmas establecidas por el Comité de Emergencias del municipio. Hay que, si no se tienen esas señales de alarma, pues entonces hay que acordar con los vecinos el sistema de pitos, campanas, son sistemas de alerta que la comunidad puede tener ante todos esos eventos que se pueden dar. Cuando empiezan a darse los aguaceros, entonces la gente tiene que estar prevenida, limpiar las canales, asegurar los techos, porque estos aguaceros, pues puede producir inundaciones en sus viviendas. También es necesario que tenga a la mano un directorio de entidades que puede llamar en el momento de alguna emergencia, como a la alcaldía, bomberos, policía, defensa civil, entre otros. Organice un botiquín con elementos básicos de primeros auxilios. Tenga siempre una linterna. Bueno y por último una recomendación especial, tenemos que cuidarnos de las temperaturas bajas, de las lluvias, por eso hay que salir abrigaditos y con el paraguas para que no nos tome de sorpresa.